¡Vamos! Claudio, hablo sobre el mismo tema. Hay una alerta epidemiológica, un comunicado del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que dice intoxicación por consumo de cocaína adulterada. Probable intoxicación por opiáceos. Esto significa fentanilo. Alerta epidemiológica. Perdón, un segundo ahí. Intoxicación por consumo de cocaína adulterada. Probable intoxicación por opiáceos. La cocaína no es un opiáceo. No. Leo la definición de opiáceo por las dudas, salvo que se hagan equivocados en el Ministerio, cosa que no creo. Opiáceo, sustancia que se usa para el elemento del dolor o para producir sueño. La cocaína es un estimulante. El opiáceo es un depresor. Los opiáceos se derivan del opio o contienen opio. Los opiáceos se unen a los receptores opioides que hay en el cerebro. La codeína, la heroína y la morfina son opiáceos. La cocaína es una cosa absolutamente distinta. Es un estimulante que no proviene de la amapola, sino de la planta de coca, de la soja de coca. Y de ahí se extrae un polvo, termina siendo un polvo blanco, se extrae con distintas sustancias y termina siendo el polvo blanco que todos conocemos porque hemos visto millones de películas. Déjame que te haga algunas preguntas. Esta alerta epidemiológica, ¿cuál es el objetivo práctico? El objetivo es que la gente deje de consumir lo que haya comprado en los puntos de venta de cocaína porque la descripción sigue del siguiente modo. ¿Puedo leerla? Por favor, por favor. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emite en el día de la fecha la presente alerta ante la identificación de casos con signos de shock, depresión, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en los siguientes establecimientos de salud de los municipios de Urlingan, San Martín, 3 de febrero. Escuchen, ¿eh? Morón, Tigre, Ituzangó y General Rodríguez. Sigo yo. En la admisión de los servicios de guardia de efectores de salud de la provincia de Buenos Aires, se continúa registrando el ingreso de personas en grave estado. Asimismo, el sistema de emergencia está ingresando personas a diferentes establecimientos de salud, ocasionando una constante ampliación de la cifra de personas hospitalizadas. Con la información disponible, hasta el momento puede inferirse que podría tratarse de cuadros de intoxicación por opiáceos y se desconoce la existencia de otro producto vinculado. Cabe señalar que cuando se concluyan los estudios correspondientes, se comunicará oficialmente la información. Frente a esta situación, el Ministerio de Salud comunica las siguientes recomendaciones de carácter preliminar para los equipos de salud. Ahí es donde también iba la pregunta, ¿no? Sospechar la intoxicación de cocaína adulterada frente a toda persona que en las últimas 24 horas haya ingerido cocaína y presente algunos de los siguientes signos. Signos es lo que se ve, síntomas es lo que se siente, dificultad respiratoria, bradimnea es disminución de la frecuencia respiratoria, convulsiones como las epilépticas, miosis significa las pupilas muy, muy chiquititas, muy chiquititas, depresión del sensorio, estado depresivo, somnolencia, sueño. Parestesias, va a decir, sensación de dificultades o de falta de sensibilidad en los brazos y en las piernas, o cuadros de excitación psicomotriz como vimos algunas de las personas que estaban frente al hospital de Urlingan. Sí. Perdón, sí, de Urlingan. Sí, de Urlingan. Excitadísimas. Pero mira, acá viene lo importante, atención, ¿no? Porque puede haber una pista ahí desde tu especialidad. Eso es. ¿No se recomienda qué? El uso de flumacenil, perdón, en estos casos, evitar la administración de naloxona como antídoto. Porque, claro, la intoxicación parece que tiene que ver más con el fentanilo que con la cocaína. Claro. Entonces, tratemos de no usar ninguna sustancia que bloquee la cocaína porque la causa de la intoxicación es otra. Claro. O sea, atención porque esto daría pie a que la presunción que se trata de fentanilo. O algún opiáceo. O algún opiáceo parecido al fentanilo. Porque al principio se habló de veneno de rata, se habló de... No, lo excluye. El comunicado de prensa lo excluye. Con esto estaría excluyéndose prima fache. Sí, porque está muy bien. La verdad es que el comunicado de prensa es oportuno y pertinente. Porque aclara muchas cosas. Primero, no hay otra sustancia vinculada con la cocaína que pueda producir este tipo de intoxicación o este cuadro de intoxicación. Por ende, la asociación de opiáceos más cocaína es la que provoca esto. Bueno, y voy a decir algo que a mí sí me parece muy importante. Cuando uno veía al secretario de Seguridad, o en este caso al propio fiscal, teniendo que pedir a los ciudadanos que no consuman la droga que compraron, perdón, pero ahí hacía un ruido enorme. Quien debía salir, antes que nada, debía ser el Ministerio de Salud. Porque lo acaba de hacer. No como médico, no como Ministro de Seguridad. Bueno, claro, a mí me podrán decir, bueno, pero en la emergencia acá no importa quién lo comunique. Está bien, está bien. Es el Ministerio de Salud porque ahora hay una alerta epidemiológica. Pablo, estos duros datos nos muestran una realidad que a veces no queremos ver, que es el grado de consumo. Claro. No, es impésimo. Esto refleja el grado de consumo de la cocaína en la ciudadanía. Lamentablemente estamos teniendo una película en tiempo real, con la ampliación geométrica, para que tengamos una idea del mapa de consumo en 24 horas. Claro. De compra y de consumo. Un día de semana, ¿no? No me quiero imaginar lo que debe ser un fin de semana. Un día de semana. El consumo de un día de semana en un puesto de venta, en un búnker, de pronto genera una alerta epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Que eso, insisto, es oportuno y pertinente. Yo no discuto. ¿Podemos presumir que es un búnker o son varios? No, no, bueno. San Martín es una tierra de grandes búnkers. Sí. O sea, no creo que sea solamente la puerta 8 el lugar de venta, ¿eh? No creamos. También deberíamos preguntar de cuánto se trata la partida adulterada. Exactamente. ¿No? Digamos, ¿por qué? Y parecería que hay un gran consumo que la partida rápidamente se comercializa. No queda estoqueada. Entra, se vende, entra, se vende. La demanda es grande, ¿eh? Bien, ya la seguimos. 26 muertos. Tengo fuentes informales que hablan ya de 26 muertos, no de 16, ¿eh? Claro. Increíble. Y hay gente en la calle y en los domicilios. Que todavía no encontraron. Pero además, ¿sabés qué, Pablo? Te agrego un datito. Primera tendencia a nivel nacional la palabra cocaína en Twitter en este momento. Tercera tendencia a nivel nacional el tema cocaína en Google Noticias. Tema absolutamente instalado. Hacemos un respiro, una pausa. Ya seguimos con el tema, por supuesto. Esto ya está Martín Tetás. Se alteró la dinámica de nuestra agenda periodística por esto que lo domina todo. El deporte sigue siendo el mismo, pero la forma de vivirlo es otra.